Concejales de Caquetá se declararon preocupados por la posible disminución de recursos a la Unidad Nacional de Protección. Según ellos, sus vidas corren peligro si se disminuyen los recursos de este organismo. A pedir el respaldo para que no se nos recorten ese presupuesto que asignan para los diferentes municipios y departamentos, porque así nosotros quedaríamos de una manera vulnerable. Estas son las peticiones de algunos concejales de Caquetá quienes manifestaron su preocupación por las recientes amenazas que han recibido. A ellas se unió el representante por el mismo departamento, Harry Giovanni González, quien hizo un llamado al gobierno nacional para que dé solución a esta situación. Vienen siendo objeto de amenazas, ellos el día de hoy han oficializado esas denuncias sobre las amenazas a la Fiscalía General de la Nación. Las inquietudes que tienen ellos es que si son afectados por la disminución de recursos en la Unidad Nacional de Protección, pues su vida va a quedar vulnerable. Y evidentemente si llega a pasar algo con la vida de estos concejales, pues al final será el Estado colombiano el que tenga que responderlo. Aseguró que luchará porque en el presupuesto general de la Nación se incluyan los recursos para la Unidad Nacional de Protección.